Un saludo para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11 Esta vez y como ya lo vieron en la miniatura vamos a hacer un ejercicio bastante especial Y es que vamos a colocar una selección si solo se hiciera con jugadores de la liga local Y una selección si solo se hiciera con jugadores legionarios Ya que en los últimos meses hemos tenido varias exportaciones hacia el fútbol internacional Que vamos a ver entonces como sería esta selección Su trabajo es que en los comentarios coloquen cual de las dos creen que es más fuerte, es mejor O incluso alguna que otra mejora para estas dos equipaciones o dos equipos que vamos a construir en este momento Y como lo digo es simplemente un ejercicio para que podamos denotar la calidad que tenemos en el fútbol local Y la calidad que tenemos en el fútbol en el extranjero Ampliando las opciones que Hugo Pérez tendrá para obviamente hacer la mejor selección posible de todas Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero Su oportunidad es de colocarlo por acá abajo en los comentarios Dicho eso arranquemos entonces con la zona defensiva Arrancaremos con la zona defensiva de la liga local Y es que en portería no podía estar otro que no fuese Mario González El guardameta de los salvos de la alianza En la zona defensiva la complementaríamos con Kevin Melara de Club Deportivo Águila Eduardo Vigil de Luis Ángel Firpo Rudy Clavel de Club Deportivo Fass Y Brian Tamacas de los salvos de la alianza En cuanto a los laterales creo que llevaría a los dos mejores de la liga Y en los centrales quizás podría integrarse Roberto Domínguez Pero por lo que ha ocurrido en los últimos días con Club Deportivo Fass Pensé que era un poquito trampa el seguirlo incluyendo como parte de la liga local en este momento Pero Eduardo Vigil ha tenido experiencia en selección Ha jugado varios partidos Y Rudy Clavel es de los que empieza a entrar en esa dinámica de convocatorias Ahora vamos con la zona defensiva de los legionarios Para hacer una comparación directa En la portería estaría Tomás Romero Que es guardameta que pertenece a los Ángeles FC Pero esta temporada está jugando más con las Vegas Lights Equipo de la USL En defensa tendríamos a Alexander El Cacho Larín de Comunicaciones De los Cremas de Guatemala Ronald Rodríguez del FC Tulsa de la USL Eric Zabaleta de Los Ángeles Galaxy de la MLS Y Lisandro Claros Que Lisandro puede ser central Puede ser medio centro defensivo Puede ser lateral derecho Así que lo colocamos por acá El futbolista que ahora es jugador de la tercera división de Portugal En el Sao Joao de Berro Para ser más concreto Yo creo que hay una leve ventaja quizás En la parte de los legionarios defensiva a la de los locales Porque aunque creo que Mario González Es mejor que Tomás Romero en este momento Pero la defensa de los legionarios Es la mitad de la titular que usa Hugo Pérez Lo cual ya me parece una ventaja para los legionarios A ver, veamos la zona de mediocampistas Estas sí las podemos comparar directamente Porque son menos nombres Para la liga local tendríamos a Narciso Orellana Futbolista de Los Alvos de la Alianza Complementado con Brian Landa Verde De Club Deportivo FAS Y Marvin Monterrosa De Los Alvos de la Alianza Es decir, el mejor binomio Que ha tenido el futbol salvadoreño De mediocampistas en los últimos 5 años Más la gran sorpresa De la última eliminatoria Y el mejor box-to-box que tiene el futbol nacional En este momento Como lo es Brian Landa Verde Por su parte Los legionarios tendrían A Cristian Martínez Jugador del San Carlos de Costa Rica Darwin Seren y Alex Roldán Ambos de la MLS Solo que Darwin con Houston Dynamo Y Alex Roldán con Seattle Saunders Aquí está un poquito más parejo Diría que está muy, muy, muy igualado Porque creo, con todo respeto Que Narciso Orellana Es mejor futbolista Que Cristian Martínez Siendo que Cristian es muy bueno Realmente Creo que Brian Landa Verde Ahora mismo está Medio escaloncito Por encima De Darwin Seren Y no lo digo por la liga En la que juega Sino por lo que luego Vemos reflejado en la selección Incluso Brian Siendo titular Por encima de Darwin En algunos partidos Y lo de Marvin Monterrosa Tiene varios partidos De no aparecer O varias convocatorias De no aparecer Con la selección nacional Y claro Estás enfrentando contra Por lo menos a mi juicio Uno de los mejores jugadores salvadoreños Del momento Incluyendo local Y legionarios Que es Alex Roldán Titularísimo Con Seattle Saunders Creo que aquí está muy parejo Diría que es muy igualado Y vámonos ahora Con la zona ofensiva Para la liga local Tendríamos dos jugadores De fase 9 Metapán Todo el occidente del país Kevin Reyes Y Dennis Pineda Representando a los tigrillos Por los extremos Y Christian Hill De Isidro Metapán Como el delantero titular Esto lo he puesto Sobre todo Porque hemos visto Como la confianza De Hugo Pérez Ha crecido Hacia Christian Hill Cada vez tiene más minutos Y me pareció interesante Colocarlo por acá Es decir Que no he incluido A Nelson Bonilla Puesto que en este momento No tiene un equipo Y creo que sería Ahora sí Ya sería trampa Incluirlo entre legionarios A pesar de que su último equipo Fue fuera del país La zona ofensiva De legionarios Sería Enrico Dueñas Del Cartagena Como extremo izquierdo Joaquín Rivas Del Miami FC Como delantero Y Jairo Enríquez De los Switchbacks Colorado Springs De la USL Como extremo derecho Mira Esta es otra zona Que me parece Realmente pareja Porque aunque creo que Jairo Es el mejor extremo Del fútbol salvadoreño Ahora mismo Pero Kevin Reyes La verdad es que Lleva bastante tiempo Siendo uno de los más top Dennis Pineda Ha crecido bastante Enrico Dueñas Es innegable El talento que tiene A pesar de que por momentos Puede ser un poquito Intermitente Lo cual creo que es lógico Porque todavía Está muy joven Y debe de crecer Y luego Christian Kiel Y Joaquín Rivas Que son los delanteros Que tratan de asentarse En la titularidad De la selección Aunque Joaquín Por ejemplo En su equipo Si que es titular Indiscutible Y Christian Kiel Y Christian Kiel A pesar de no serlo Es muy importante De Platense Me equivoco Harold Osorio Nuevo fichaje Del Chicago Fire 2 Justin Portillo Del Nuevo México United Otro de los que no ha sido convocado Todavía esta selección Eric Calvillo Del Paso Locomotiv Marlon Vargas Del Tacoma Despians De la MLS Next Pro Y Meyer Hill De la Alianza Petrolera Y para que lo puedan ver también Y a lo mejor decidirse Que esto les ayude a decidirse Vamos a ver Cómo sería entonces El parado De la selección inicial Es decir que he utilizado La misma formación Para ambas selecciones Para que sea justo La local quedaría así Mario González En portería Zona defensiva Con Kevin Melara Eduardo Vigil Rudy Clavel Y Brian Tamacas Medio campo Con Narciso Orellana Brian Landaverde Y Marlon Monterrosa Y en el ataque Kevin Reyes Christian Hill Y Denis Pineda 4-3-3 Mientras que La selección de legionarios Sería con Tomás Romero En el arco Alex Larín Ronald Rodríguez Eric Zabaleta Y Lisandro Claros En la zona defensiva Christian Martínez En el pivote Y como interiores Darwin Seren Y Alex Roland Atacando Enrico Dueñas Y Jairo Enrique Por los costados Y Joaquín Rivas Como el punta De esta selección De legionarios Estas son Las dos selecciones Los dos equipos Nacionales Que podemos construir Con jugadores De la liga local Y jugadores De el medio De legionarios Ahora les toca A ustedes decidir Cuál es la mejor Por acá En los comentarios Espero que les haya gustado El video Si es así Darle like Y compartir Para que más gente Nos acompañe En más contenidos Y si todo va bien Esta misma semana Tendremos más videos De fútbol nacional Un saludito para todos Cuídense mucho Chau 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 Gracias.